Tengo yo cuando me inspiro, algo con satisfacción Tengo yo cuando me inspiro, algo con satisfacción Pues yo tengo la razón y tu beso con tu ajido Tu verás que tiro un tiro, si le hay que tirar lo de veras Yo lo tiro de manera, siempre con gran depresión Me sale del corazón cuando yo veo mi bandera Ay mi Cuba, ay mi Cuba, ay mi Cuba Como yo quiero a mi Cuba Esa onda que a mí, hermano mío, tú añoras No la cambiaron ahora, por otra que no esté allí Por eso es que canto así Para todos mis hermanos, ya que machen en la mano Que un día improviso fue, debe empuñarse tal vez Como se hizo en otra era, para que esa linda bandera Vuelva a ser nuestra otra vez Vuelva a ser nuestra otra vez Pied Rafa Lourdes Ven y moré, ven y moré, que en gloria estés, ven y moré, que en gloria estés. Ven y moré, que en gloria estés, 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 ven y moré, que en ¡Ay, mi Cuba! ¡Ay, mi Cuba! ¡Ay, mi Cuba! ¡Cómo te quiero! ¡Mi Cuba!